Ya estamos en vivo Toño, ya estamos admitiendo en esta alfombra dorada, ni más ni menos que acompañados por un ídolo Toño, hoy nomás el griterío, a mi me consta, no pues muchas gracias, gracias por el halago este, yo creo que eso lo decide el público y la verdad que pues una vez más aquí muy contento de estar en estos premios, en la entrega de premios Banda Max, contentísimo nuevamente, el año pasado tuve la oportunidad también de estar aquí cantando, vamos a cantar, tengo tres nominados, tres nominaciones y contento mi compa Toño, yo también estoy muy contento de verte, siempre lo hemos dicho, este tipo de eventos Blanquita, Fidel, nos permite recortarnos a todos los amigos, echarnos una platicada y aunque sea una vez al año, una cada seis meses, nos ponemos al corriente de que andamos haciendo unos por un lado y otro por otro, pero sin duda como lo dice Blanquita, uno de los grandes ídolos del momento, Fidel Rueda, un hombre que a pulso se ha ganado el cariño de la gente, que nos ha tocado vivirlo en un estadio azteca con cien mil voces cantando sus canciones y que a pulso también se merece estar en una tarde y una noche, como esta, Fidel, amante de la música, amante de los caballos y sobre todo, hablando de Banda Max, un canal especializado en videos, algunos de los mejores videos que a mí me ha tocado ver con las mejores producciones. Así es. Ajá, no, pues fíjate que hemos venido trabajando en videos, así es, gracias al cariño de la gente, bueno, que ha aceptado estos videos porque es también un riesgo, ¿no?, decir, a ver, va a ser un video diferente, pero la gente, a ver, ¿qué dice? De los videos más vistos, Tú ya eres cosa del pasado, es uno de los videos que ha causado mucha polémica por los efectos que tenía y todo eso, con más de 50 millones de visitas, yo sé que hay otros videos que ya traen más billones, a lo mejor de visitas, pero fue el que se colocó en primer lugar, Tú ya eres cosa del pasado, con más visitas en YouTube, Tú ya eres cosa del pasado. De hecho, es el tema que voy a cantar ahora. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Era cosa del pasado. Muy bien, pues yo te deseo mucha suerte con esas nominaciones y los invito a que vayamos con nuestra compañera Jocelyn Juncal, que está con el bebé, Tony Iván, ni menos. Vamos con ellos. Muchas gracias. Y estos niños vienen de rojo, ¡qué pecado! Rojo apasional, rojo apasional. Oye, no, esos de rojo, ¡qué bonito se les ve el color en los premios Banda Max! Oye, y es que es buena oportunidad, señores, para sacar los trapitos bonitos, porque todas las muchachas vienen aquí a echar el grito, pues en serio. Nunca nos lo ponemos, dijimos, a ver, nos vamos a poner, a andar de lujo. ¿Cómo va a bañar? No, hoy nos bañamos, dijimos. Hoy nos bañamos, exactamente. Aquí lo tienen ustedes, Calibre 50, preparándose para entrar a los premios Banda Max. Un año lleno de emociones, un año lleno de triunfos, uno más, y además con retos y con muchas esperanzas. Muchachos, bienvenidos. ¿Cómo se siente? Sí, sin duda, no, muchas gracias. Queremos de antemano agradecer de parte del equipo de Calibre 50, igual de la empresa de Banda Carnaval, de la estructura, pues todo el apoyo que siempre hemos tenido en Banda Max desde que iniciamos. Creo que, me atrevo a decir que son de las primeras oportunidades que nos dieron y de las cuales agradecemos a todo el equipo. Tantos buenos amigos, siempre nos gusta mucho venir y saludarlos. Y pues como lo comenté, es un año, es un año de locuras de Calibre 50. Han pasado un montón de cosas, nosotros ni siquiera creemos, ni siquiera nos damos cuenta de todo el rol que está pasando, pero lo hacemos con un montón de gusto y de cariño. Oigan, qué bonitos trajes, pero también qué bonitas botas. Gracias. Y míralas de Toño. Miren nomás. Toñito, qué chula de botas. Muchas gracias, Blanquita, fíjense, muchachos. Blanquita, amigos, quiero decirles que yo el día de hoy me vestí de lujo también. Traigo mis botas cuadra, quienes tienen, además de este tipo de botas que calzo el día de hoy, una gama muy amplia, muy grande, en donde pueden encontrar desde botas de trabajo, botas para el campo, botas para domingar, para echar la vuelta y por sobre todo venir a los premios Bandamax. Botas cuadra las mejores botas. Pero además también tienen para mujeres unas botas muy bonitas que a mí me cuadran así como me cuadra aquí el amigo que tengo aquí al lado. Bueno, oiga, es cierto que tiene muchas enamoradas por ahí, en cada lugar donde se presenta. Mira, 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 está lleno de besos por todos lados, mire. Cómo tienen besuqueados. No, y eso es donde vemos, donde no vemos solo Dios. Pero son ellas, yo qué, yo nomás llego y me paro nomás. Pero es muy enamorado usted o qué? Sí, desgraciadamente sí. Sí es muy enamorado. ¿Y usted? Pues para qué le digo que no, sí, sí. O sea que todo calibre, son bien fáciles. Todos estamos enamorados, no somos fáciles, somos enamorados. Yo lo he conocido con él y yo creo, somos enamorados pero no fáciles. Bueno, pues hacen bien muchachos, porque lo que sí no es fácil es también estar en una noche como esta. Si ustedes se lo han ganado a pulso, ahora sí viene a disfrutar, a pasarla muy bien con tantos amigos. De los que vienen, ¿se puede saber quiénes son de los que les caen mejor y quiénes son de los que no? ¿Por dónde les va a pasar? Bueno, creo que no hay ninguno que nos salga mal, ni ninguno que nos salga bien. Lo que pasa es que, lo que pasa es que era vos de mandora resulta. La mayoría de los artistas somos de Mazatlán, Sinaloa y créeme que allá nos conocemos todos. Somos buenos, buenos amigos, la verdad. Qué bueno. No vieron lo que dijo Fidel de ustedes, no, hombre. El sí, el sí nos dijo la dieta. No, es cierto, no, es cierto. El sí, el sí, el sí, no es cierto. Ah, fíjate que inclusive hay unos que otros camaradas que a lo mejor no tenemos tanta comunicación y es por eso que, pues el saludo es un poquito menos cálido, se podría decir, como a los que son compañeros de borrachera, que hemos sido compañeros de cuarto, en los aviones, en los viajes, pues sí, es como que un poquito más cercano, ¿no? Pero al fin y al cabo todos somos buenos amigos, todos somos compañeros y pues andamos en el mismo rollo. Y además es una de las cosas que nos distingue en este gremio, ¿no? Que siempre nos hemos distinguido, valga la redundancia, por ser muy amables, muy atobar, sin problemas, sin ego, sin nada, cada quien hace su chamba y a pasarla muy bien. Oigan, muchachos, además de ser uno de los grupos más exitosos en cuanto a presentaciones, hermano mío, Edén, sigues componiendo, sigues echándole, pues, ¿a qué hora, compañito? ¿a qué hora? Pues fíjate que no nada más yo, estamos componiendo todos, es una faceta que estamos puliendo, como lo platicaba con Blanquita cuando fuimos allá, bueno, en Tichicuela, y pues, ¿qué le digo? Nosotros contentísimos, de verdad. Pues, porque pareciera que se mete en el baño, por poner ahí con Toituba, ¿no? Fíjate que quién sabe qué le pasa a mi compadre, muchas vivencias, muchas experiencias. ¿Qué le pasa? Que tiene muchas musas. Claro, o muchas vidas vividas. Así es, mucho camino recorrido. Pero, ¿qué crees, Toñito? Vámonos con nuestra compañera Jocelyn Juncal, porque está con un artista, ahorita van a ver. Vámonos con Jocelyn. Efectivamente, mi Toñito, ya estamos aquí con los primos MX y con esta gran cantautora que es América Sierra. Bienvenidos, señores, ¿cómo están? ¿Cómo les pinta el día, la noche, en esta gran fiesta de los premios Bandamax? América, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Una de las películas más importantes del momento, América. No, muchísimas gracias. La verdad es que estamos súper contentas, súper felices de estar esta noche. Y, pues, nos vamos a presentar, vamos a cantar una canción que fue mi primer sencillo. Y aquí mis grandes amigos hicieron el favor de acompañarme. Se llama Eres Mi Todo. Así es que venimos con todas las ganas. ¡Qué chulada! Oye, ¿qué se siente estar en la tercera entrega de premios Bandamax? Pues, muy emocionados, no muy contentos. La verdad es que nos encanta venir y más cuando vamos a cantar, ¿no? Eso sí, nos emociona mucho. Y ahora con nuestra amiga América Sierra, que ha sido parte importante para nosotros en nuestra carrera. Ha tenido los temas más importantes de nuestra carrera han sido composición de nuestra amiga América. Oigan, hay un dicho que dice, si no sería dicho, ¿evoluciona o muere? Y los primos MX es muestra de esto, justamente el haber tenido la oportunidad de haber pasado por las distintas etapas, desde ir nada más como a animar la pachanga con los tíos y los papás, hasta pasar al Duranguense Light y ahora el tribal, muchachos. ¿Cómo se sienten? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo lo recibe el público con tanto cambio y sobre todo con tanto éxito que está logrando? Pues, cada producción que hacemos tratamos de innovar y pues en las nuevas producciones se ha notado en el disco número 13. Este, el primer tema que se lanzó fue el tema de Mickey Vargas, el tema de Solo Tú. Y es una combinación de ritmos, ¿no? Una combinación de samba, de cumbia. Y luego el segundo tema fue Mi Bella Ángel, que pues es una autoría de América Sierra, que fue el tema que fue parte de aguas para nuestra carrera. Y pues ahorita con el disco número 14, este, también, grupero moderno, es el estilo que traemos. 14, ya, Blanquita. Oye, pero además volvieron a empezar de cero y esta criatura, que es el Mike, trae a todas las chamacas cacheteando la banqueta con singular alegría. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? No sé, no sé qué es lo que digan mis minis. Ay, no sabe qué digan las minis. Ay, cosita. Ay, le mando un beso a todas mis minis, con mucho cariño. Oye, eso sí le deja uno acá a mis ojos, ¿eh? No, bueno, porque aquel es tremendo, ¿eh? Aguas, aguas. Y el maniacón también. América, corrígeme si me equivoco, tú eres madre familia, tienes familia, tienes hijos. ¡Sas! Dile la verdad. Ya sé, no, yo sí, soy eternamente feliz y para mí la familia es súper importante, pero siempre estoy pendiente de todo. A cada cosa le doy su lugar. No, y tu marido no tiene que ver con el medio. No, no. Pero qué comprensivo y qué buena onda que te apoya en tu carrera. Sí, claro que sí, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Que la pareja te apoye, que la pareja te eche la mano, que esté contigo en tus sueños, ¿no? Entonces, este, pues la verdad yo estoy súper contenta y súper feliz en todos los ámbitos. ¡Benditos sea Dios de mi vida, claro! Efectivamente, y a eso íbamos, señores, una noche para celebrar estos grandes premios Bandamax, que lo compartimos con todos ustedes, que han sido parte fundamental de esto, te felicito. Muchísimas gracias. Y la pregunta iba en función justamente de tantas otras mujeres que tienen esos sueños de participar, de hacer, de cantar, de componer, y tú eres muestra de ello. Te felicito, América. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tengo una pregunta para ella, un poco indiscretilla también. Tú siempre, tú siempre. Ay, yo voy a enseñar la oreja otra vez. Pero a ver, este, tu esposo no es de los esposos que dice, ¿Esta canción a quién se la escribiste? Porque los autores varones, las esposas, los preguntan. No, no, la verdad es que, este, pues imagínate, yo compongo para... ¿Todo mundo? Pero más para hombres, entonces como que al contrario, ¿no? Pensaría en medio, medio... Y a lo mejor esta te da ideas, ¿no? Sí, claro que sí. No, pero yo siempre les digo que en la otra vida he de haber sido hombre, ¿eh? Porque, porque compongo para los hombres, entonces como para eso. Además la sensibilidad, lógicamente, el artista, el compositor y los poetas como ustedes. Señores, diviértanse mucho, los primos MX y América Sierra. Vamos con Jocelyn, aquí al ladito. Ánimo.